¿Qué es el instrumento de la música de origen afro? ¿Qué es el instrumento de la música de origen afro? ¿Qué es el instrumento de la música de origen afro? ¿Qué es el instrumento de la música de origen afro? ¿Qué es el instrumento de la música de origen afro? ¿Qué es el instrumento 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 de origen afro? De origen, podríamos decir, tan sencillo, tan humilde, posiblemente también ha sucedido que el cajón estaba ahí y que nadie le prestó atención porque no luce como un instrumento musical. O sea, no fue un instrumento musical durante muchos años. Doctor De Negri, ¿y qué otros testimonios tempranos usted ha registrado respecto al cajón? Bueno, esta, lexicográficamente, es una caja grande. El sufijón es aumentativo. No, yo considero lo que decía Rafael, ¿no? Era un realzador de fiesta, o sea, era simplemente... Le daba más sabor. Más sabor y animaba, digamos, ¿no? Era, digamos, la agravía y muy relacionado con la negritud, o sea, con la sensualidad, con la actividad, digamos, en toda la forma cinética, digamos, del negro, que lo asociaba mucho a eso, ¿no? Porque en los testimonios que hay, que son antiguos, se ve así como algo más primitivo. Claro. Pero no creo que se haya considerado como un instrumento, ¿no? O sea, me parece que... Y eso todavía, muchos años después, yo creo que todavía en el siglo XX también se consideraba así. Y había que llegar, pues, hasta mediados del siglo XX para poder indicar la existencia de algunos cajoneadores, que yo he estudiado particularmente en esa época. No había muchos tampoco. Tampoco tenía, por supuesto, la popularidad que tiene hoy, ¿no? Aunque yo digo por razones equivocadas de esa popularidad. ¿Por qué? ¿Puedes explicar eso? Claro, porque si no ocurre lo de Paco de Lucía y Rubén Dantas, ¿no? Y que vio, pues, el cajón y que entonces el señor Carlos Soto de la Colina lo vio tocar y le gustó, entonces lo incorporó al flamenco, ¿no? Claro. Entonces, por esta incorporación, ¿no? Había que rescatar eso que era nuestro, que se lo habían llevado. Entonces se hicieron una serie de gestiones. Más adelante hubo el reconocimiento de esto como parte del patrimonio cultural nuestro, ¿no? Pero fue por esta exportación. A nosotros, si no, nos hubiera ocurrido esto. El cajón se diría... Y en estas pesquisas que usted ha... Lo que hay es lamentable también. Sí, sí, totalmente lamentable. Nos pasa todo el tiempo. En estas pesquisas que usted ha realizado, nos ha hablado de tres cajoneros, ¿no? Eran, en orden cronológico, Monserrate, Arciniega y Ramírez. No eran los únicos, ¿no? Y tampoco comenzaron en la década del 50, ¿no? No, lo de Porfirio y todo, ya aquí es la voz autorizada para hablar de eso, pero no está necesariamente relacionado con el cajón, ¿no? No, en este caso eran tres figuras, que para mí han sido siempre las figuras estelares de esa época. Ya. Bueno, dos de ellos murieron en esa década, ¿no? Monserrate murió en el año 57, Ramírez murió en el año 60, Arciniega ha muerto un poco. En los 70 ya, sí. Sí, en los 70. Pero ahí todavía era utilizado el cajón en, digamos, en fiestas más, digamos, todavía no estaba tan generalizado, todavía no adquiría un valor tan importante. ¿Esto era dentro de, no sé, de fiestas? No, no, en las actuaciones, en la radio, ¿no? Porque todavía no teníamos televisión. Pero ya sabes. Entonces en la radio, sí, pero solamente para la marinera, ¿no? La marinera y lo que se llamaba impropiamente ritmo negroides, ¿no? Que le gustaba tanto a la señora Granda, ¿no? Que se dijera negroides, negroides, pues el sufijo es, este, ¿no? Parecido a, no decía, pues negro, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, para eso, sí. Ahora, hay una diferencia porque cuando pasa esta vigencia de estos cajoneadores que he mencionado y entran a tallar, pues, conjuntos como los que entraron a tallar, conjuntos de danzas negras, etcétera, ¿no? Victoria de Andacruz y todo lo que ya se conoce. Hubo sido ahí un cambio radical, ¿no? Porque ahí entonces uno entendió, por lo menos yo, me parece, fácilmente se comprendió, por qué se estaba tan unido a los negros, ¿no? O sea, un cajoneador como Arciniegas y uno veía que tocaba, por ejemplo, un festejo y luego pudo ver, por ejemplo, a alguno de los vajas tocando, había una diferencia, no era lo suyo. ¿Tú crees lo mismo, Rafael? Pienso que sí, sí, sí. Sí, seguramente hay algo muy ligado, no sé, a la memoria ancestral, o sea, es algo que está ahí. Y es cierto, ¿no? El cajón durante mucho tiempo no fue un instrumento importante. O sea, era un instrumento que estaba ahí, tuvo su momento de importancia, como bien dice Margo Aurelio, como realzador. O sea, ayudaba a la riesta, a que la gente se contagie, lo que estaba pasando, se levantaban los espíritus y todo, y todo esto está acompañado de este género, de esta danza, acompañando esta danza que es la zamacueca, que además aparece como revolucionaria para los limeños. O sea, los limeños disfrutamos la zamacueca como locos, ¿no? Y se convirtió en un género importantísimo posiblemente durante unos 30, 40 años, ¿no? Y después además deriva en la marinera, que hasta hoy la seguimos teniendo. Increíble. Y el cajón está acompañando todo ese proceso, pero siempre en un segundo plano. Bueno, o sea, el cajón no es, pues es un protagonista. Perfecto. Vamos a quedarnos ahí en la etapa en la que es segundo plano para pasar seguramente a la de protagonista después del corte. Seguimos acá investigando, sabiendo un poco más sobre el cajón peruano. Un poco más, no, bastante más, porque en verdad tenemos a los dos invitados que tenemos hoy día son dos personas que han escrito dos libros, probablemente es lo más importante, sobre el cajón peruano, ¿no? Este es el libro justamente de Rafael, que se llama Rafael Santa Cruz, que es el cajón afro-peruano. Ahí lo tienen. Y también está el de Macorelli. Bueno, y yo tengo el libro del doctor Marco Reo de Negri, que ha salido con el sello, o salió con el sello de San Marcos en el año 2009, titulado Cajonística y Vallejística. Y justamente, doctor de Negri, le quería preguntar un poco sobre el contenido, el objetivo de este libro, porque afortunadamente ya tenemos un respaldo, digamos, académico, documental respecto al cajón. Claro, a propósito, antes de contestar eso, el año 2001 hubo una resolución del Instituto Nacional de Cultura, a propósito del cajón, ¿no?, que se declaró Patrimonio, Cultura de la Nación, etcétera, ¿no? Y ahí se dice, en los considerandos, por ejemplo, que el cajón en su origine es la colonia. Y luego hay otra lindezas, ¿no?, y se dice que el cajón es un instrumento único en el mundo. El cajón de aquí. Bueno, yo me pregunto, ¿no?, una declaración así es una declaración de ignorancia, ¿no?, entonces, ¿cómo se puede hacer patria, no?, como decía un amuno, ¿cómo se puede hacer matria si no se puede, pues, hacer así? Y eso ha quedado, ¿no?, entonces, si alguien va a considerar que somos prácticamente los adanes de la percusión, pues, ¿no?, bueno, pero hasta esos extremos se llevó el asunto, ¿no? Yo creo que, claro, esta popularidad y esta difusión ha servido, por ejemplo, en primer lugar, para mejorar el cajón como hecho físico, ¿no?, un cajón, digamos, comparado con los cajones que se veían en la revista. ¿Hace 50 años, por ejemplo? No, hace 50 años no. ¿Sí? No, porque Arciniega, que en esa época no solamente fabricaba cajones, también era medio carpintero, sino que también daba clase de cajón. Y, este, y, él tenía su idea fija, ¿no?, por ejemplo, él decía que nunca había puesto hueco en la cara posterior del cajón y que hiciera una ocurrencia nueva y que muy pocos tenían cajones con hueco, aunque Monserrate tenía un cajón, pero un hueco pequeño, aunque no decían que era para agarrar el cajón, ¿no? Bueno, pero ya él fabricaba cajones que eran mejores, por ejemplo, que el cajón que teníamos Monserrate, ¿no? Y muchos otros cajones. Los anteriores, los que estaban en Amancáes, en la época, por ejemplo, de Leguía, eran cajones bien grandes, ¿no?, eran enormes, que ahora no serían, digamos, ¿no? Sí, y luego existían los cajones laterales, lo que había llamado, que todavía he visto en la calle San Andrés, los cajones echados, que eran enormes también, los cajones horizontales. Hasta que se estandarizó, llamémoslo así, dicen que por un artículo que apareció en el comercio de Nicomé de Santa Cruz, ¿no?, donde él estableció las medidas y todo. A mí me parece que eso es un error. En medio lugar porque Nicomé es así un gran disimista, pero no era un cajonisticólogo, en el modo que él, por ejemplo, sostenía a rajatabla que Monserrate era definitivamente mejor que Arciniega, ¿no? Bueno, hay una cosa que se puede discutir. Claro. Y aclaró, ¿cómo se llama el artículo? Su Majestad el Cajón. Su Majestad el Cajón, sí. Claro. Y entonces él ahí se burla de la cantidad de formas que tiene el cajón, ¿no? Y hay de todo, que parece un ataú, otro maletín de Yismón, este de acá, bueno. Había que poner orden. Había que poner orden, entonces él dio unas medidas que más o menos son las medidas que, digamos, ya han quedado como un estándar, ¿no? En el cajón, ¿no? Que es el cajón vertical, además, ¿no? Porque yo creo que ya no se usa, pues, el cajón lateral, ¿no? Claro. En ese sentido, por ejemplo, sí. Porque la calidad, ¿no? La calidad, ¿no? Ahora que yo, yo tampoco podía creer que el cajón de Arciniega, por ejemplo, no tuviera, pues, la riqueza percutiva que tenía, siendo un cajón que no tenía un resonador, ¿no? O sea, que no tenía un hueco. Pero sí, sí, era, digamos, algo, era muy agradable de oír y todo. Y que, bueno, contravenía todas las leyes de acústica, por lo menos, digamos, en un nivel así, un poco nacional. Sí. Pero los otros cajones eran burgos. Ahora, muy pocos se sentaban en el cajón. Yo siempre he dicho que si hay una innovación que hemos hecho en materia cajonística es sentarnos en el cajón, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Rafael dice que eso no implica, respecto al peso, el cambio de sonido en el cajón. Pero yo le decía, bueno, yo siento a una persona de 100 kilos en el cajón y a otro de 45 tiene que haber un cambio. Pero él dice que no se nota, bueno, no sé. ¿Me pueden explicar, digamos, por ejemplo, yo no sabía que había cambiado de posiciones? Por ejemplo, ¿cómo se tocaba antes el cajón? Sí. Claro, ahora, digamos, desde el mediado más o menos de la década, no, sí, pues desde mediados, perdón, del siglo XX, la gente comenzó a sentarse en el cajón. Pero antes la práctica era no sentarse en el cajón, ¿de dónde han sacado eso? Pero la razón o la sin razón es por comodidad, ¿no? Pero claro, el dolor de espalda que ve genera el ser parado tocando eso. No, no, parado, no. No, no, parado, no. ¿Tocabas en una silla? Se sentaba. Ah, y la silla. ¿Cómo era el cajón? Ahí era el argumento de que puede cambiar el sonido. Así el cajón fuera vertical u horizontal, tipo baúl, digamos. Sí, claro. Se sentaba uno en la silla, se ponía ese cajón adelante y aquí cajoneaba, ¿no? ¿Sabes más o menos qué pasó? ¿Por qué hubo esa mudanza? Bueno, la razón era la razón de comodidad, pues aparentemente, ¿no? Sí. No hay una. O sea, en realidad son hipótesis, ¿no? No sabemos quién fue el primero que se sentó o quién decidió que así sonaba mejor. Ciertamente hay una variable que es el peso. O sea, si yo me siento en el cajón, yo peso 90 kilos. Si me siento en el cajón, yo actúo, obviamente, de una manera. Mi peso hace que el cajón cambie de sonido, varía, varía. Si se siente una persona, como dice Marco Aurelio, de 40 kilos, va a sonar diferente. Yo creo que eso es casi imperceptible, ¿no? Si nos ponemos así exigentes. O sea, a lo mejor es una variable de peso que no es... Además, no necesariamente es un peso muerto, porque uno se siente, supongo, de una manera tal que pueda hacer diferenciar el sonido, distribuir su peso por el cajón. O sea, no es una pose estática. No, normalmente te sientas y te pones cómodo. Eso es lo que pasa. O sea, y todo lo demás es las manos, en los pies, en las piernas, si acaso. Pero básicamente el secreto del cajón está en las manos. O sea, cómo pone las manos. O sea, lo que dicen todos los cajoneros. O sea, cómo yo le doy el cajón a fulano, que puede ser idéntico a mí, con el mismo peso, y se sienta y no logra arrancarle el sonido, ¿no? Yo le digo, mira, tienes que dar en la esquina, en ese sitio, y puede hacer lo mismo, pero no suena igual. Depende de la posición de las manos. Ahí está la variable principal, o sea, cómo colocan las manos, ¿no? Eso es una técnica, que es lo que piensa la gente, que no existe en los instrumentos de percusión o en el cajón, porque es un instrumento, digamos, sencillo. Todo el mundo piensa, me siento en el cajón, lo golpeo y suena a cielo, a gloria. Y no, o sea, necesitas una técnica. Claro. Y la técnica, ya que hablamos de eso, ha ido evolucionando también, ha ido cambiando. Era de más sencilla, ha ido, se ha ido complejizando, ¿cómo...? Sí, 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 ha ido, la técnica se ha ido innovando, ¿no? Las técnicas han ido mejorando. Ahora, decir, es muy difícil decir, si la gente que hoy día tiene mejor técnica, o que son más rápidos, o que tienen más habilidad, etcétera, son mejores que los antiguos, que los de hace 60 años, por ejemplo, es muy relativo. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con técnica y otra cuestión que tiene que ver con sabor. Claro. Y el tema de la evolución, si no te tengo un tema de evolución, de que las cosas van cambiando, van... La evolución, la tradición, yo lo que siento ahora, por ejemplo... No, pero de sensibilidad también. También de sensibilidad. Lo que siento es que en esta onda también globalizada, donde tienes 50 profesores enseñando a 50 alumnos, lo que va sucediendo es que todo se va volviendo mucho más homogéneo. Entonces, te va siendo mucho más difícil distinguir. Yo recuerdo las primeras grabaciones, cuando recién nos conocimos con Marco Aurelio, fue a raíz de mi libro, y él me mandó el borrador de su libro. Me dijo, esto tal vez algún día lo publique. Yo le insistí mucho que lo publique y publicó. Finalmente. Pero él me decía, mire, tengo aquí unas grabaciones de tres cajoneros importantes. Y entonces, él me hizo la lista y me explicó una cosa que es totalmente cierta. Me dijo, en los discos antiguos, muchas veces no aparecen los nombres de los cajoneros. Pero él había estado haciendo todo un trabajo sumamente paciente para determinar qué cajonero era el que tocaba tal cual tema. Ajá. Y me entregó una lista. Pero, ciertamente, si tú eres sensible, si te gusta, si te apasiona el tema, tú escuchas y tú dices, ajá, por estas características es este cajonero. Por estas es este. Ahora eso ya no sucede. Tú escuchas y ya no puedes identificar quién está tocando. Así. Ya todo es mucho más homogéneo. O sea, tiene que ser de repente alguien, no sé, muy famoso o el que más tocó o el que siempre toca con el cantante o con la cantante. Claro, que ya lo reconoces. Que generalmente, además, lo conoces. Antes era muy difícil. No necesariamente te enterabas quién estaba grabando. Hoy el público lo sabe porque los discos salen con mucha mayor velocidad. Pero también hay que indicar lo siguiente, ¿no? A propósito de lo que dice Rafael, para distinguir tienes que tener una cultura cajonística. Yo no voy a distinguirlo jamás. Claro, entonces, si no, no vas a apreciar, digamos, la técnica de uno y la técnica o el error. O el error, sí, sí. Yo he podido, por ejemplo, ver en cajoneadores actuales, en discos de los últimos 10 años, ¿no? Que han interpretado Ritmos Negros, Marinera de Lima, varios errores. Sí, sí, sí. ¿No? Varios errores. Y son de los consagrados. Sí, sí, sí. Son de los consagrados. Sí, pasa mucho, sí. Entonces, eso también ocurre, ¿no? Bueno, sí, antes, como había menos cajoneadores, entonces uno podía saber exactamente cuáles eran las características. Creo yo también, ojo con esto, de los tres cajoneadores que yo estudié particularmente en la década del 50, hay uno que es atípico y que llegó a ser el más famoso porque ha sido el único hasta donde yo tengo noticias que aseguraron sus manos en esa época en la fabulosa suma de 100.000 soles. Claro que fue Monserrate. En Monserrate, incluso tengo el recorte de la noticia, ¿no?, que salió en los diarios, el único que habían asegurado, ¿no? Bueno, pero cuando yo estudiaba el caso de Monserrate, él tocaba ensortijado. Y cualquier persona que toque, que percuta el cajón con las manos ensortijadas, entonces se le va a conferir al cajón un sonido muy duro y va a tener gran rapidez, mayor rapidez que el que toca sin metal. Por esa razón, que digamos, los cajones de Monserrate, que a mí nunca me pareció un alto, todo a Durán le parecía una maravilla, me parece que es un completo error, pero bueno, no necesitaban ser unos grandes cajones físicamente hablando, porque con estas ortigas, y ahí está la fotografía de Monserrate, ¿no?, incluso un cajón malo podía sonar bastante bien, ¿no? Bueno, seguimos con este programa especial sobre el cajón peruano, pero antes de reiniciar la conversación, los invito a ver un video. ¡Gracias! 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 Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo, Abuelo Bueno, Rafael, explícanos este concierto que creo que se llevó a cabo en el Teatro Nacional Y creo que el proyecto se llama no Perú Percusión, sino Perucución Es una abreviatura, ¿no? de la idea Es el nombre del show, eso es dentro del marco del Festival de Cajón Todos los años, desde hace seis años, desde el 2008, hacemos el Festival Internacional del Cajón Peruano, que lo hacemos normalmente con el Centro Cultural de España, y bueno, con algunos auspizadores que siempre están con nosotros. Y la edición de este año la cerramos en el Gran Teatro Nacional con un concierto que eran 20 percusionistas, que había de todo, desde vibráfonos, marimbas, a percusión ligera, sets de percusión con congas, y lógicamente el anfitrión central, el cajón. Y este es lo que hemos visto, es parte del concierto. ¿Tiene buena acogida, ha ido aumentando la acogida a lo largo de los años? Del público, sí, el público sí, el público se ha ido, o sea, se ha convertido el cajón en una especie de símbolo nacional. Lógicamente con las con las exageraciones, con las exageraciones que eso implica, ¿no? Algunas veces, ¿no? Es exactamente como 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 dice el doctor De Negri, ¿no? Lamentablemente, a veces los peruanos tenemos que esperar que que alguien más lo utilice, o que alguien más se interese, o se preocupe. Para reaccionar. Claro, sí. Si no hubiese sucedido, creo esto, de Paco de Lucía, con la promoción que eso tuvo, tal vez no hubiéramos reaccionado. Porque ya mucho tiempo antes, grupos de Argentina, y sobre todo de Chile, ¿no? Grupos como Inti Limani, que están aquí en estos días y tal, ya venían utilizando el cajón desde finales de los 70. ¿No? Es recién el ochenta y tanto cuando sucede lo de Paco de Lucía, y nosotros nos hemos dado cuenta siete años después. Claro. Y hemos reaccionado, ¡no! Nos están quitando el cajón con esas exageraciones, además que tenemos a veces los peruanos. Claro. En realidad no nos estaban quitando nada, sino que lo estaban usando allá. En realidad, se perdió la nomenclatura de cajón, el nombre de cajón peruano, que es como está registrado en el INC. Sin embargo, también el nombre de cajón peruano es un nombre que no existió nunca. La gente decía el cajón, o la gente decía el cajón criollo. Y en tu libro tú le llamas cajón afroperuano. Sí. ¿Por qué haces esa acepción? Yo un poco reivindico el origen del cajón, ¿no? Eso es, de alguna manera, es decir, este también es un aporte de los afrodescendientes, ¿no? En el Perú, sí. Claro. Doctor De Negri, y en el bloque anterior usted estaba lanzando algunas observaciones o críticas respecto a que ahora hay muchos intérpretes de cajón. ¿Y se podría estar distorsionando un poco la esencia del instrumento? No, de todo. ¿Ya? De todo. De todo. Es decir, cuando usted comienza a divulgar una cosa, a popularizarla, la calidad no es democrática. Pues yo lo he hecho 20 veces y lo he repetido en mi programa. Entonces aquí creen que cuanto más se difunda, cuanto más se populariza, mejor, peor. Si usted quiere conservar la calidad. Ahora, si no se trata de conservar la calidad, como es una cosa, un costumbre nacional, ¿no? Entonces, pues que se difunda y que todo el mundo toque cajón en el cielo y en el infierno. Claro, pero con ese criterio, usted, ¿qué más o menos propondría? ¿Hasta dónde tendría que alcanzar el purismo del cajón? Vea, cuando Victoria de Santa Cruz organizó su compañía de danzas y cantos, que fue una compañía de gran calidad y que, pues, difundió nuestra música en diversos países, etc. Su hermano Rafael solía venir de tanto en tanto porque lo recibió en España. Y cuenta Victoria, y esto está en un programa grabado aquí en el Canal 7, en una serie muy buena que se llama Retratos, de hace 10 o 12 años. Ahí hay un retrato de Victoria. Y ella es la que cuenta, estoy repitiendo lo que ella dice en esa serie. Entonces, venía de tanto en tanto, su hermano, y dice Victoria, yo no tengo la costumbre de salir de noche, pero Rafael sí. Era medio bohemio, entonces iba a las peñas, a los clubes nocturnos y todo. Y un día, al día siguiente, me dice, oye, ayer pues salí para dar mi vuelta en la noche, en fin, para visitar algunos clubes. Y, ¿no sabes lo que me encontré? No, ¿qué cosa? A varios de tus músicos en una peña, haciendo música y haciendo cosas, digamos, de nuestra música. ¿Ah, sí? Sí. Muchas gracias por el dato. Al día siguiente, reunió a los integrantes de la compañía Perú Negro y dice, lo que contó, pues, Rafael, ¿no? Ayer los ha visto y todo. Bueno, le dijeron, pues, pero estamos, pues, como para usar un verbo que se usa ahora, estamos recurciándonos, ¿no? Porque no nos alcanza. Así, muy bien, pues, queda disuelta la compañía, ¿no? Porque en el momento en que hago ustedes eso, entonces comienzan las distorsiones, yo quiero esto, los turistas, etc. Y eso me parece espantoso, ¿no? Y ese tipo de purismo me parece a mí perfecto, ¿no? O sea, yo, este, sí, le di la razón, le dije, creo que está bien. Yo sé la historia, pero Rafael es mi padre. Claro, por supuesto. Entonces, él vino, él había sido torero y lo invitaron para un aniversario de la Plaza de Toros. Y vino a un festival, a torear un festival, y lo invitaron sus amigos en la noche a salir, lo llevaron al Chalán. Entonces, en efecto, cuando se encuentra dos días después con Victoria, le dice, ah, mi padre, muy despistado para muchas cosas, vio a la gente que bailaba con Victoria y que tocaba con Victoria, pero no vio a Victoria. Entonces pensó, bueno, como a Victoria no le gusta la noche, pues ella manda a su gente. Entonces le dijo, oye, vi al grupo, este, vi a tu grupo ahí, ¿qué grupo? No, tu grupo, pero bueno, tú no fuiste, ¿no? No, ningún grupo. Entonces, cuando averiguó, sacó a esa gente. Yo creo que al final les hizo un favor, porque toda esa gente, esa gente era Teatro y Danza Negro del Perú, así se llamaba el grupo. Esa gente es la que forma Perú Negro. O sea, de ahí sale la facción de Perú Negro, ¿no? Yo creo que, a fin de cuentas, les hizo un favor, porque ganaron más dinero que con Victoria, que era lo que querían, y tuvieron su propia propuesta, ¿no? Que sirvió para, bueno, para tener uno de los grupos seguramente más representativos de la música afroperuana. ¿Y tú crees que sí se está perdiendo la calidad por estar masificándose esto, digamos? Por estar yéndose al flamenco o a otros géneros musicales. Yo creo también. Rock. Esas fusiones ahora que hay tan extrañas. Yo creo que todas las fusiones son importantes. O sea, yo creo que toda la propuesta, yo creo que la propuesta está bien. Creo que es muy democrática, creo que es abierta, creo que se ha masificado. Creo que también es cierto que el nivel de calidad, con contadas excepciones, baja. O sea, tienes cuatro o cinco que son los bárbaros, los monstruos, y eso pasa en todo. O sea, yo he estudiado muy bien desde España mismo el proceso del cajón en el flamenco en España. Y entonces te das cuenta ahí que hay una línea de diez cajoneros que son extraordinarios. Flamencos, españoles, gitanos, extraordinarios. Tú te das cuenta que el resto de los que toca, y hay mucha gente que toca bastante bien, con bastante habilidad, están completamente vacíos. O sea, tocando súper rápido, seguramente con mucha técnica, pero carentes de feeling, de sentimiento, de esa sensibilidad de la que hablaba Marco Aurelio. Entonces, claro, técnicamente funciona. O sea, técnicamente está todo. Tú dices, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero no, ante un silencio, o ante un doble golpe, o ante un redoble de alguien con menos recursos técnicos, pero con más sabor, tú dices... Y solo para tener la idea, porque tenemos que ir al corte, ¿finalmente igual vale la pena masificarse y pierdo la calidad, o aún así...? No lo sé. Tampoco puedo contestar. Muy bien, vamos a un pequeño corte. Y seguimos profundizando en el cajón peruano. Ahora, quisiera preguntar, Rafael, ¿cómo se construye un buen cajón en la actualidad? ¿Bajo qué madera? ¿Cómo más o menos debería ser? Bueno, hay que escoger la madera. Nosotros, durante muchísimos años, hemos usado la madera que había. O sea, los cajoneros no era que tenían la posibilidad de escoger madera. Se escogía un poco el cajón que había y el músico te decía, ¿dónde está el secreto? ¿En la madera? El músico te decía, no, el secreto está acá. ¿No? Eso es lo que decíamos, cerrate, el mismo arciniega. Ciertamente, en esas épocas había abundancia de cedro. Había mucho cedro. Y era una madera que no estaba tan... Un poco asequible, digamos, ahora. Sí, o sea, ahora el cedro ya se elevó de nivel. Se ha aristocratizado. No, pero en esas épocas de Nicaragua. Ah, el cedro de Nicaragua. Sí, sí, sí. Entonces, se usó mucho cedro. Se usó mucho cedro. Yo creo que la mayoría de los cajones estaban hechos de cedro. Después, también es cierto que en aquel momento no teníamos el acceso a la zona de selva que tenemos hoy día. O sea, traer cosas de la selva o llevar cosas de la selva era un dolor de cabeza, era carísimo. Y no teníamos penetración a la selva. Entonces, de los 70, de los 80 para acá, se ha abierto un acceso mucho mayor, mucho más fácil. Y se trae madera de allá. Entonces, se va fabricando con un montón de madera nueva no conocida en términos generales para nosotros. Pero, más allá de solamente la madera, o sea, ciertamente nosotros tenemos buena madera, diversas calidades de madera. El asunto está en la técnica de la construcción. O sea, cómo construyes el cajón. Y ahí, lógicamente, uno te puede dar una serie de pautas y tal. Pero ahí está el secreto del maestro cajonero, del luthier guitarrista o del que hace el violín. Él utiliza la cola especial, él sabe dónde ajusta, dónde tiene que estar más suave, más tenso. Ha habido mucha gente haciendo... Es un evanista el que hace el cajón. Generalmente, todos los que mejor fabrican cajones, de alguna manera, son cajoneros también. Algunos no son profesionales o no se dedican. Bueno, bueno, este Carlos Abán Fonseca me decía, por ejemplo, que él no podía poner cedro en la cara percutible porque, según él, dulcificaba el cajón. Y entonces se ponía caoba. Ah, ah. Sí, a veces es una diferencia. Ahora él creía rajatable en eso, no sé, pues, si era una ley general. Claro. Pues se usaba el cedro y caoba. Sí, sí, caoba. Se combinaba el tipo de madera. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la cara, la tapa de adelante, la cara del cajón, normalmente se hace de madera, se hace de triplay, ¿no? El triplay es como una especie de... Es una plancha, es una plancha. Y, generalmente, delante de esta plancha de madera de triplay, lo que se hace es que se coloca una lámina de caoba o una lámina de cedro, o sea, el caso, ¿no? Ciertamente, en algunos otros sitios... Es como un enchapado, perdón. Es como un enchapado. O sea, es un triplay enchapado de una lámina de caoba. Ahora, el secreto para mucha gente es en dónde están las uniones, en cómo unes madera con madera, y una cosa que en España hoy día le llaman afinación, que en realidad no es propiamente una afinación, sino la gente aquí, los constructores, hablan de calibración. O sea, ¿qué tanto presionas cada uno de los pernos? ¿Qué tanto...? ¿Qué tanta cola hechas? ¿No? ¿Dónde la pones? Etcétera. O sea, creo que, a diferencia de lo que sucede en España, que experimentan mucho, etcétera, todos esos experimentos nosotros los llevamos haciendo más de un siglo. Entonces, hemos trabajado muchas de esas cosas. La cosa, por ejemplo, con cuerdas, ¿no? Este cajón con cuerdas, que mucha gente le llama el cajón flamenco, porque esa es la gran diferencia del cajón con cuerdas. Nosotros ya hace rato habíamos pasado el cajón... O sea, cuando el cajón ha llegado a España en los 80, nosotros llevamos 30 años donde ya los cajoneros limeños ya habían dicho que no, que no había que tocar con cuerdas. O sea, es un cajón mucho más antiguo para nosotros, para estar en nuestra tradición. Entonces, hemos experimentado mucho más con este experimento. Perdón, perdón, pero también el poner estos bordones también se debía al hecho de que había la percatación de las insuficiencias de un cajón sin eso. Entonces, se le quería dar un poco más notas de arriba, más brillo, etcétera, porque normalmente si estaba mal hecho era una cuestión muy opaca. Sí, sí, sí. Es cierto. Durante muchos años, en realidad, se ha buscado cómo mejorar el sonido. Es lo que se ha hecho. Si uno ve, por ejemplo, el cajón que usaba Monserrate, que es un cajón que algunas veces lo hemos visto en exhibición, que lo tiene Alicia Maguiña, uno dice cómo este hombre podía sacar música a esto. Es una madera, o sea, burda, tosca, ¿no? Y si dices, en la comparación de los cajones que encuentras hoy día, ¿no? Con nada más con esas posibilidades de sonidos agudos, graves, con brillo, es otra cosa. O sea, en los últimos, posiblemente, en los últimos 15 años, el cajón ya ha evolucionado bastante. Pero en los últimos 50 tuvo una evolución que no la tuvo en los 150 años anteriores. Y un cajón bien hecho, uno estándar, pero bien hecho, ¿cuánto puede costar? Hay cajones que están por los 350 soles. Puedes encontrar un buen cajón a 350 soles, 400 soles. Puedes encontrar un cajón también más sencillo, ¿no? O sea, un cajón a lo mejor a 120 soles o 100 soles y suena bien. No hay que olvidar que esta es la tierra del cajón. O sea, de aquí sale. No somos los que más producimos, pero producimos muchísima variedad. ¿Y es más caro acá que en España, por ejemplo? No, no, no. En España es más caro. El resulta más caro, o sea, hay muchos cajones, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros no tenemos la medida clara de cuánto se fabrica en el mundo. Cajones que se llaman peruanos porque están copiados de los primeros cajones que hicimos nosotros, ¿no? Pero son cajones peruanos hechos en Japón, por ejemplo, o hechos en Tailandia. O sea, ¿qué de peruano tiene? ¿Qué instrumento se llama así, no? No, ya con modificaciones, ¿sabes? Sí, en todas las exhibiciones internacionales ya están modificadas. Sí, sí. Ahora, muchos de ellos se hacen de real madera, no es como madera como prensada. Claro, que es una combinación con otras fibras. El sonido es deficiente para lo que hacemos nosotros y, o sea, no es el sonido profundo de la madera. Es totalmente diferente, es casi como un prefabricado, como una pared de drywall y una pared de ladrillo. Gracias. Es totalmente diferente. El sonido, la respuesta es otra, empezando que el cajón casi no tiene peso. Entonces, tú dices, ¿no? Cuando al cajón le pones cuerdas, generalmente pierdes muchísimo sonido grave. Y esa es otra de las características del cajón nuestro, esa diferencia, esa gama de al agudo al grave, ¿no? Sonido profundo del grave con los sonidos altos del agudo, brillantes, claros, ¿no? Cuando le pones cuerdas, ganas agudos y pierdes graves. Eso sucede mucho en el flamenco. Pero también es cierto que en el flamenco la necesidad de ellos es tener estos agudos, porque algunos graves te los producen los sonidos de las palmas o los tacos en el baile, ¿no? Entonces... El riego, yo digo, el riego de todo esto relativo a la fabricación, es el mismo riego que ocurre o que está ocurriendo ya con la culinaria, ¿no? O sea, el propósito, digamos, de lo que han visto, que la culinaria es un negocio extraordinario, es convertir determinados platos que son característicos, por ejemplo, la papa a la huancaina, ¿no? En genérico. O sea, vende papa a la huancaina en China o en Japón, ¿no? Claro. Entonces ya no es como la Coca-Cola, ya no tiene nacionalidad, ¿no? Ese es el problema. Entonces, si vas a, digamos, a convertir también un cajón que puede ser cajón en cualquier parte, ¿no? Entonces pierde esa característica que está muy relacionada con el terruño, con lo nuestro. Entonces, para hablar de... Pero siempre va a haber, entiendo eso, pero siempre va a haber igual la manera de encontrar lo más original, el lugar más original donde sí se toca el verdadero cajón y donde... Pero cada vez esos lugares son... Cada vez van a ir perdiendo, eso es lo que se va a ir perdiendo. Claro, porque sencillamente no son comerciales, no venden, ¿no? No venden. O sea, es un asunto básicamente de ventas y de cercanía, ¿no? O sea, nosotros hay que pensar que, por ejemplo, recién hace unos 3 o 4 años están viniendo empresas extranjeras a producir, fabricar cajones aquí para exportar. Durante mucho tiempo todos los cajones que iban a Europa o se producían en Europa o en los últimos años se producían en Asia. O sea, parece mentira, pero Tailandia produce más cajones que el Perú. Y tú te preguntas, ¿y qué saben ellos? ¿En Tailandia? ¿En festejos o de...? No, los usan para otras músicas, para otras cosas. Suena completamente diferente, la técnica es obviamente diferente y está estandarizado. Es una producción, pues yo me imagino que en cinta, de repente hay un tipo que hace la tapa, el otro pone los pernos, o sea, totalmente industrializado. Mientras que aquí seguimos todavía con una cosa bastante más casera, ¿no? Por suerte. Doctor René, ¿y piensa seguir con la investigación del cajón en función de otra publicación o ya no? Vea, como yo tengo como título, por lo menos siempre es el que digo, el de polígrafo, ¿no? Como Manuel Atanasio. Lo he demostrado con las diversas publicaciones. Yo tengo hasta ahora 11 libros. Entonces he hecho mi aporte, ¿no? Respecto a la cajonística. Yo digo, pero luego, que tanto el libro de Rafael, cuanto el mío, deben servir a CICATI para que otros investigadores mejoren lo que nosotros hemos dicho y sigan investigando. Desgraciadamente han pasado ya varios años y eso no ha ocurrido. Porque ahora la gente no lee, no investiga, ¿no? O si lo hace, lo hace pues en una medida muy... Muy superficial. No, y muy restringido, ¿no? Y no hay tampoco apoyo, no hay ningún entusiasmo, ¿no? Entonces es como si yo le dijera, bueno, oiga, ¿qué cantidad hay de aficionados a la cajística acá? Millones. ¿Y cuántos son los entendidos en cajística que escriben algo sobre cajística? Cuatro. Bueno, entonces es una desproporción así tan abismal. Entonces uno dice, no, pues mejor se dedican a la timba y a concurrir al coliseo, ¿no? Es otra cosa. Claro, claro. Entonces igual acá, ¿no? Las personas que van a investigar esto, bueno, quizá hay alguno que quiera, ¿no? No hay mucho tampoco material, pero hay todavía para investigar, ¿no? Cada uno hace su aporte, pues, ¿no? Yo ya he pasado a otros temas y espero, pero no han salido. No han salido. Salió un método, hay un método de cajón que sacó Pancho Vallejos, que es una... ¿En video o en libro? En video y básicamente es un libro, ¿no? Que contiene un CD, también un DVD, y entonces te da las pautas para que ingreses al mundo del cajón, ¿no? O sea, los patrones básicos, etcétera. Y después también hay algunos estudios a nivel de internet, más bien tipo ensayos, algún artículo, ¿no? Sobre, sobre todo sobre la cajonística de las primeras grabaciones, ¿no? Porque el cajón estuvo ya en las primeras grabaciones de música peruana, ¿no? En grabaciones de los años, del año 13. Tal vez no en las primeras grabaciones que conocemos, no en Montes y Manríguez, sino en las grabaciones siguientes, ¿no? De la RCA Víctor, que fueron en el año 13, que se grabó mucha música, se grabó básicamente en los barrios salvos. Pero eran cajones de fruta, ¿no? Sí, sí. Esos cajoneadores de esa década, aquí hubo varios, cajoneaban todos igual. Sí, sí, sí. Ahora, las grabaciones también eran muy burdas, ¿no? Eran grabaciones, lo que se llama como multitrack. La fidelidad. O sea, hay que grabamos todos juntos y yo me imagino que al cajonero lo mandaban al fondo, ¿no? Castigado para que no se meta todos sus sonidos, porque asumo que grababan en un solo micro los cantantes pegados al micro. O sea, ahora tú grabas y el cajonero tiene dos o tres micrófonos para grabar, si fuera necesario, ¿no? En esa época, ¿no? El cajonero iba... O sea, había... Era tan poco importante en términos generales la utilización del cajón que, te digo, en muchos discos ni siquiera aparece el nombre del cajonero. No, el único nombre es el de Montserrat. Y el otro que aparece muy de vez en cuando es el de Arciniega. Y a una oportunidad, una sola, me parece, y eso ya fue en un vinilo, aparecía el nombre de Aristides Ramírez. Pero después, ¿no? Hay que más o menos, ¿no? Averiguar ya por una serie de comparaciones, ¿no? Quién tocaba por aquí o quién tocaba. Incluso él dijo que grabó en el año 58 el doctor Durán, con toda la gente de antes. ¿Cuál, Pepe Durán? Claro. Ah, ya. Claro, el hijo que grabó Durán, bueno, que estaban, pues, los As, pues, el Juan Bachano, el Canario Negro, etc. Ahí tocan Arciniega y Ramírez. Y Ramírez. Y cometió, a mi juicio, grandísimos errores el doctor Durán, ¿no? De hacer que ellos toquen el cajón de Monserrate. Cierto. Y por complacerlo, ambos tocaron el... Entonces, no se sabe porque, no está indicado, en esta pista toca, pues, acompaña, tal. Claro. ¿No? Entonces hay que estar adivinando. ¿Quién puede ser? Porque el cajoneo de Arciniega era muy fácil de sacar, porque era muy característico. Y el de Monserrate también, por su velocidad y dureza, ¿no? Pero así, ¿no? Ni hablar, ¿no? Y grabaciones del año 57, 58, que eran bastante primitivas. Bueno, ha sido interesante la conversación. Yo creo que el público no pensaba que el mundo del cajone iba a ser tan complejo. Cómo se ha globalizado, ¿no? Con los pro y los contras que significa esto. No sabíamos, por ejemplo, que en Tailandia se fabrican más cajones que en el Perú. Y, bueno, es un tema que, como dice el doctor De Negri, tenemos que investigarlo. Hay algunos datos ya interesantes como para proseguir con investigación. Así es. Un instrumento tan rico que realmente nos identifica tanto y que nos da realmente tanta identidad. En verdad, yo estoy de acuerdo con el tema, pero en verdad, yo creo que, de alguna manera, nos ha hecho salir también al mundo el cajón, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros realmente. Realmente nos han ilustrado muchísimo con el tema del cajón. Gracias. 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 Gracias.